Un gran género que tenía 500 gallinas, entonces el gallito que montaba todas esas gallinas se murió, le dio un patatús y entonces se fue para el pueblo a comprarse un gallo, cuando llegó el vendedor de gallos y le dijo vea este gallo, este gallo se lo garantizo, es un gallo viejo, pero este gallo le da batalla a 1500 gallinas y mire, ábrale el pecho y verás, es que mirele esas espuelas, mirele esa cresta, mirele ese pecho vea, un tatuaje de los relicarios, vea un tatuaje del caballero gaucho, de los pamperos este gallo es de los viejos peores, muy bueno, y el granjero se llevó ese gallo para el campo cuando, o la granja, cuando montó la primera gallina y ahí mismo montó la segunda y la tercera ahí mismo se le explotó el corazón, ese pobre gallo, entonces el granjero se fue a hacer el reclamo al vendedor del gallo allá en el pueblo y le dijo, vea ese gallo no, tres gallinas, ahí mismo le dio un patatús ah bueno, listo, vea, aquí le tengo un gallo, el mejor, japonés, enrazao en brusli, ese gallo es pero el mejor que yo tengo acá entonces se lo llevó otra vez para la granja y empezó ese gallo y montó como cinco, ocho gallinas, ahí mismo, plum, se le estalló el corazón también ahí mismo ese granjero, agarró ese gallo del buchi y se lo llevó para por allá para la granja, para el pueblo, cuando le dice el ventero vea, ese gallo tampoco sirve hermano, ocho gallinas, ese es el gallo bueno que usted tenía ay hermano, no, entonces gallinas, las gallinas que usted tiene hermano, entonces son meros catres pues porque es que estos gallos que le vendí son para mil quinientas y dos mil gallinas no, cual, cual, véndame un gallo bueno hermano, ay hermano, no, solamente me queda ese zarrapastroso que está allá, ese gallo está cojito y todo, pero hermano, es lo único que tengo y ese granjero se llevó ese gallo para por allá para esa granja cuando sí señor, arrancó ese gallo y montó todas esas quinientas gallinas y ese granjero se quedó con la boca, y a ver, un gallo cojo, viejo, hasta tuerto este gallo y me montó todas las quinientas gallinas, entonces el granjero todo contento y lo metió a la jaula el otro día por la mañana volvió y soltó ese gallo y ese gallo no se veía sino el plumero plim plan, plim plan, y fue puche, y terminó con las quinientas gallinas empezó a perseguir a figurar y le montó tres gatos, le hizo el delicioso a la tortuga le hizo el 69, un marrón que iba por allá, y mejor dicho, se comió una culebra y todo y ese granjero, pero asustado, y me ocurrió ese gallo porque él iba a acabar con toda la finca entonces lo metió a la jaula, y al otro día, cuando fui a abrir la jaula ya la jaula estaba abierta, ya se había salido ese gallo y fui al corral y estaban esas gallinas patas arriba, desplumadas, los cerdos los había volteado al revés mejor dicho, las vacas ya no podían ni caminar, las dejó rengas allá la tortuga le hizo el 71, el 69, todo el camasú tras él lo hizo y persiguió al granjero, el granjero porque se voló, se tiró por un volado pero lo iba a apuñalear también, cuando a la media hora subió ese granjero con ese miedo allá a la casa a ver dónde estaba ese gallo para volverlo a encerrar, cuando estaba ese gallo ya frito ya estaba todo tieso y así al menos los rodeaban dos gallinazos con ganas de cómese, los rodeaban dos gallinazos y el granjero, ay mi gallito, ay mi gallo está tieso, ay mi gallo está todo tieso qué pesar de mi gallo, se me entieso el gallo yo qué voy a hacer con mi gallo y apenas el gallo llega y abre el ojo ahorita ya camarita que me voy a comer esas negras también